Iniciación Háblame de ti Cuéntame En tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Con felicidad Donde que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no Extraño Y no cabe duda Que es verdad Que la acostumbre Es más fuerte Que el amor Que el amor Que el amor Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y eso es Y eso es Y eso es Y eso es Que el amor Y eso es Que el amor Que el amor La, 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 la La, la, la La, 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 la Y, dice La, 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 la No, no me dudas De la cultura y más fuerte que el amor No me dudas, de europa e menos a mil Aunque piense Y que la cultura y más fuerte que el amor Aunque no se pasa por por mí, siempre casarás a ti. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. La justicia es más grande que el amor. Como te extraño, pero como te extraño. Como te extraño, tú no puedes olvidarme. Pero como te extraño, aunque sientas en paz por mí, Como te extraño, sé que volverás porque me extraño. Sé que volverás. Recuerda otra vez más adentro. La 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 la. Muchas gracias